Estoy enamorado de ti ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? De noche ya ni puedo dormir ¿Qué es lo que me has dado? Que te extraño tanto Será el besito que tú me diste aquella noche Aquel besito me supo a mí Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te extraño, te extraño Y me estoy muriendo por volverte a ver Estoy enamorado de ti ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? De noche ya ni puedo dormir ¿Qué es lo que me has dado? Que te extraño tanto Será el besito que tú me diste aquella noche Aquel besito me supo a mí Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro Te extraño, te extraño Y me estoy muriendo por volverte a ver Y me estoy muriendo por volverte a ver Y me estoy muriendo por volverte a ver